Hola, me llamo Mireia Busquets, trabajo actualmente en atención primaria, soy ginecóloga, trabajo en el ASIR Garraf y hoy os voy a hablar de lactancia materna. Este es un tema probablemente bastante diferente de la lactancia respecto al resto de temas de este módulo y de los otros y espero poderos transmitir algunas ideas claras tanto respecto a la fisiología como a la patología de la lactancia. En concreto vamos a hablar un poco de la anatomía y la composición de la leche. Luego también os describiré lo que es la fisiología del pecho lactante y haré bastante hincapié en cómo ayudar a colocar un bebé al pecho y a saber valorar unos signos de buen agarre. Respecto a las patologías más frecuentes que nos podemos encontrar, hablaremos un poco de las grietas y de las mastitis y finalmente también no he podido evitar la tentación de incluir aquí un capítulo de lactancia materna y cáncer de mamá. Puesto que al ser uno de los cánceres, como ya sabéis, más frecuentes de la mujer, no serán pocas las veces en las cuales nos podemos encontrar una paciente que tenga dudas respecto a su posible lactancia en un futuro una vez ha sido tratada de un cáncer de mamá. Es bien sabido por todos, seguro, que la principal función biológica del pecho es producir leche para alimentar a los bebés. De hecho, su estructura refleja esa función especial, es decir, está compuesto por lóbulos y productos que por un lado producen la leche y por el otro lo trasladan, lo transportan hacia el pezón para alimentar a la cría. Respecto a la composición de la leche, tenemos que tener presente que la leche de cada mamífero es específica para cubrir las necesidades de las crías de su especie. Un bebé humano nace relativamente inmaduro respecto, si lo comparamos con otras crías de otros mamíferos, y de hecho su hígado y su riñón no son capaces de procesar un alto contenido de proteínas. También otro elemento importante es que su cerebro tiene que triplicar el peso los dos primeros años de vida y alcanzar así el 80% de su tamaño final. Es por eso que cuando nos ponemos a comparar la leche materna humana con otras leches de otros mamíferos, esta leche es baja en proteínas y en cambio es la leche que más lactosa contiene entre todos los mamíferos, precisamente para asegurar el correcto desarrollo neuronal. También hay que tener en cuenta que es un fluido vivo que va modificando su composición a lo largo de la vida y de las necesidades del bebé. Es decir, no tiene la misma composición la leche para un bebé de pocos días, cuando ya tiene unos meses o incluso cuando ya ha empezado la alimentación complementaria. Las recomendaciones actuales y desde hace ya muchos años que realiza la OMS es que la lactancia materna debe ser exclusiva y a demanda desde el nacimiento hasta los seis primeros meses de vida. Más allá de esos seis primeros meses debe seguirse, pero ya se deben ir introduciendo poco a poco alimentos adecuados a la edad del bebé, a sus meses de vida y progresivamente se debe hacer este cambio. Aún así, la recomendación es mantener esta lactancia por lo menos hasta los dos años, primeros dos años de vida del bebé o hasta que mamá y bebé lo deseen. Respecto a la anatomía, poco os voy a contar que no sepáis ya. Tenemos esta estructura glandular, que son los alvéolos, que es la estructura anatómica que genera la leche, es donde se forma. Y una vez esta leche es secretada, los ductos la transportan hacia el pezón. Veremos más adelante la importancia que tiene también la inervación, sobre todo del pezón, para la salida de esta leche y la correcta alimentación del bebé. Respecto al resto de estructuras de soporte, aparte de los nervios, también están los vasos sanguíneos, el drenaje linfático, el tejido adiposo y ligamentos de cúper. Vamos a explicar un poco lo que es la fisiología de la lactancia. La palabra propiamente que describe la habilidad de producir leche es lo que se nombra como lactogénesis y esto incluye todos los cambios necesarios que transforman la glándula mamaria indiferenciada desde el principio del embarazo hasta un pecho capaz de amamantar en el posparto. Esta fase la podemos dividir de forma general en dos etapas. Una sería el inicio de la lactancia y el otro el mantenimiento. Os lo diferencio de esta forma porque el tipo de control hormonal que hay es diferente. En lo que implicaría el inicio de la lactancia, esto lo podemos subdividir en dos fases más. Sería la lactogénesis 1 o diferenciación secretora y la lactogénesis 2 o activación secretora. Estas fases tienen un control hormonal bastante diferente de la lactogénesis 3, como veremos a continuación. Ahora veremos cada una de estas fases que comentábamos. La primera, la lactogénesis 1 o diferenciación secretora, empieza ya a mitad del embarazo. En ella las células mamarias epiteliales se diferencian en lactocitos con capacidad de sintetizar leche. Hay un control hormonal, sobre todo a base de la prolactina y la progesterona. Y en ella, en esta fase, lo que se produce es el calostro. Esta leche, que es la que ya está presente en el pecho al final del embarazo, está típicamente compuesta por una alta concentración de sodio, de iones, de monoglobulinas y lactoferrina. No contiene caseína, a diferencia de la leche de vaca, y tiene poca lactosa. La fase 2, la lactogénesis 2 o activación secretora, es la que clínicamente se conoce como la subida de la leche. Y aunque bioquímicamente empieza 34 horas posparto, se nota a nivel clínico más tarde, sobre las 50-70 horas. Se percibe con un pecho hinchado, que puede gotear leche, y también veremos un cambio muy evidente en el aspecto de esta leche. De hecho, el día 4 ya va a ser una composición de la leche casi similar a la leche madura. Esta fase se desencadena por el alumbramiento placentario, es decir, una vez sale la placenta, es cuando se activa toda esta cascada hormonal, generada inicialmente por la caída brusca de los niveles de progesterona, precisamente con el alumbramiento. Esta hormona es la que estaba bloqueando que se generara esta cascada hormonal. El control es endocrino, es decir, tenemos que tener en cuenta que independientemente de que el bebé se ponga al pecho, esta fase se va a producir de todas maneras, aunque no iniciemos en la lactancia. Por lo tanto, en aquellas pacientes que no deseen amamantar o que porque haya surgido algún problema durante el parto, ella no queramos o ella no desee que se produzca, vamos a tener que realizar una serie de medidas farmacológicas o no para impedir que suba la leche. La lactogenesis 3 es una fase caracterizada por el hecho de que siempre que la leche sea vaciada de forma continua del pecho se va a mantener activa, es decir, es el mantenimiento de la lactancia y por lo tanto va a depender totalmente del vaciado que se produzca en ese pecho. Hay un control autocrino basado sobre todo en el factor inhibidor de la lactancia y también se regula mediante la cantidad, el aumento o el descenso de los receptores de prolactina. Es el apetito del bebé quien controla la producción de la leche, lo veremos a continuación. Aquí os pongo un gráfico en el que se resume el que sería la lactogenesis 3, el mantenimiento de la lactancia. El funcionamiento sobre todo empieza mediante la succión del bebé, es decir, por un lado el bebé succiona, eso estimula el cuarto nervio intercostal que inerva el pezón. Este estímulo neuroendocrino viaja hasta la hipófisis y ahí se genera un doble estímulo. Por un lado la hipófisis genera prolactina, que es la que va a implicar un incremento de la producción de leche. Ese estímulo también viene sobre todo regulado, como decíamos antes, por el vaciado de la propia leche, es decir, el bebé al succionar vacía el pecho y eso es lo que implica un incremento a través de la hipófisis de producción de prolactina y consecuentemente de producción de leche. Por otro lado, este estímulo que viaja hasta la hipófisis genera otra hormona, la hipófisis posterior, que es la oxitocina. La oxitocina mediante el transporte de la circulación sanguínea llega al pecho y ahí genera una contracción de las células musculares que envuelven los ductus y los alvéolos y por lo tanto de esta forma genera el reflejo de eyección, que es el que permite un vaciado correcto del pecho. Es así como se cierra el círculo, puesto que el mismo vaciado, como hemos dicho, es el que va a incrementar la producción de prolactina. Vamos a hablar ahora de la colocación del bebé al pecho. Por otro lado, es importante que tengamos unas nociones básicas como profesionales de la salud de cara a poder ayudar a aquellas mamás que tienen alguna dificultad en el inicio de la lactancia. No siempre aparecen estas dificultades, pero sí que al ser una serie de elementos bastante sencillos y que son unas pistas que fácilmente la pueden guiar hacia el camino correcto para conseguir una buena colocación del bebé al pecho y un buen anclaje, pues vale la pena que las tengamos bien presentes. De entrada, son cosas muy sencillas. De hecho, ya lo veis aquí, lo primero es que la mamá esté en una posición cómoda. Muchas veces, sobre todo en los primeros días, vamos a estar colocadas en la misma posición mucho rato hasta que el bebé acabe la toma y por lo tanto, muy importante, que estemos en una posición bien cómoda. Luego vemos aquí, os pongo esta imagen, que también ya vamos para irnos guiando un poquito en estas pistas. El bebé tiene que tener fácil acceso al pecho, que no hay elementos que obstruyan, por ejemplo sujetadores, ropa. Por otro lado, es muy importante que el bebé note una estabilidad corporal. Tenemos que sujetar de forma que sienta que su cuerpo está bien sujeto. En general, las posiciones con el bebé apoyado encima del cuerpo de la madre les van muy bien. Luego veremos a continuación algunas imágenes donde veréis algunos ejemplos de posiciones. Finalmente, y no menos importante, el bebé tiene que tener libertad de movimientos porque eso les va a facilitar que, mediante sus propios reflejos, tengan más facilidad para el agarre espontáneo. Sobre todo, muy importante, no bloquearles el movimiento de la cabeza. Les va muy bien, como vemos aquí, que haya una cierta extensión de la cabecita, que la puedan tener un poquito para atrás de cara a que el anclaje sea el adecuado, sea un anclaje asimétrico profundo. Por lo tanto, en el intento de sujetar, de darle una estabilidad, tenemos que vigilar siempre de que esta estabilidad se la haremos sujetando las escápulas, la cintura escapular y no la cabeza. Vemos aquí algunas opciones de posiciones del bebé. Son algunos ejemplos. Lógicamente, hay muchísimas más opciones. Algunas de ellas, os lo voy señalando, esta posición es la típica posición de cuna, que es quizás la más parecida a la de dar el biberón. Tenemos que tener en cuenta que el bebé, en esta posición, a diferencia de cuando toma el biberón, no está mirando a la madre, sino que está hacia el pecho, con su cuerpecito bien recto y con su abdomen contra el abdomen de la madre. Las posiciones estiradas van muy bien de cara al descanso nocturno, puesto que muchas veces el colecho y la lactancia materna forman un tándem que funciona muy bien y, por lo tanto, conseguir unas posiciones adecuadas y de seguridad también para el bebé durante el descanso nocturno es muy importante. Vemos también algunas posiciones de cara a gemelos, otras que puedan facilitar el anclaje en según qué dificultades puedan aparecer, como la del balón de rugby. Y también vemos aquí la posición biológica, que es esta en la que el bebé lo tenemos tumbadito en el abdomen de la madre con un poco del tórax de la mamá seme incorporado y esta nos facilita mucho el que se cojan espontáneamente algunos bebés que puedan tener poco interés, por ejemplo, los primeros días de vida. El hecho de estar piel con piel con la madre y en una posición que les permita también a ellos moverse y quizás no dormirse tanto puede facilitar el agarre en múltiples dificultades que puedan aparecer los primeros días. De cara al agarre del bebé al pecho podemos intentar que lo haga solito, esperar a que abra bien la boquita y se coja o si no lo podemos estimular nosotras acercándole el pezón a su naricita. En ese momento eso genera un instinto que les hace también abrir mucho la boca y es cuando vamos a aprovechar para acercarle el pecho y que se coja. De esta forma vamos a conseguir lo que es un anclaje asimétrico en el que vemos que queda al descubierto más areola por la parte superior de su boquita que por la inferior. Y eso también a nivel interno va a permitir que el pezón llegue al final de la boca. De esta forma con su succión el pezón se va a ver comprimido contra su paladar blando, que es el que está en el fondo de la boca y no contra el paladar duro y vamos a evitar las grietas. Lo veremos mejor en la diapositiva siguiente. Aquí vemos perfectamente lo que os comentaba vemos un bebé perfectamente cogido al pecho lo identificamos porque el agarre es asimétrico vemos claramente más parte de areola más zona de areola por la parte superior que no por la inferior la boca la vemos al máximo de abierta definiendo esta imagen que se escribe como boca de pez generalmente el pezón está muy pegado al pecho la naricita cerca pero también comprobando que la vía aérea esté abierta la naricita no se vea comprimida con el pecho y de esta forma por un lado pues el anclaje va a ser el correcto la transferencia de leche será la adecuada y a nosotros, a la mamá no le van a aparecer las grietas todo lo contrario de la imagen de la derecha en la cual vemos que el bebé en vez de coger mamar del pecho digamos lo único que hace es succionar del areola, perdón del pezón y por lo tanto en este caso muy probablemente es un bebé que no coge peso no tiene suficiente transferencia de leche y la madre presenta grietas pasamos ya a hablar concretamente de lo que ya introducíamos en la diapositiva anterior que son las grietas que lógicamente es la patología número uno de los primeros días de vida de los bebés lo que se ve más en las maternidades generalmente la causa de las grietas es un incorrecto anclaje del bebé al pecho el incorrecto agarre es decir que el hecho de que el bebé succione de forma inadecuada es cuando se lesiona la piel si esa agresión persiste se acaba agrietando otras veces lo que podemos encontrar como causas es algún elemento de la succión del bebé ya sea por algún tema anatómico o a nivel funcional que no sea la adecuada y en otros casos se puede identificar también un frenillo lingual corto en cuanto al diagnóstico lo que veremos es un dolor la mamá nos va a describir un dolor agudo que no cede durante la toma podemos ver que el pezón sale deformado de la boca si observamos una toma y como hemos dicho si esta agresión persiste la piel se va a agrietar respecto al tratamiento de las grietas se han utilizado muchísimos tratamientos pero lo principal es saber que no sirven si simultáneamente no analizamos y tratamos la causa es decir si no corregimos el agarre si no revisamos esta poquita del bebé a ver si hay alguna causa que esté provocando la grieta también muy muy importante que informemos a la madre que esto es un proceso de pocos días que en poco tiempo se va a resolver porque realmente es un dolor muy intenso que les condiciona muchísimo el estado de ánimo por lo tanto muy importante dar esa información que es cuestión de días que esto se solucione si corregimos la posición del bebé y el agarre respecto a los tratamientos pues disponemos de un metanálisis que evaluó todos los estudios que se habían llevado a cabo para valorar la eficacia de los tratamientos para las grietas del pezón llegaron a la conclusión que lo mejor era o aplicar leche materna o paños calientes con tal de mejorar el dolor y acelerar la cicatrización de las grietas respecto a la aplicación de leche materna se ha visto que contiene elementos antimicrobianos que previenen las infecciones y también factores de crecimiento que aceleran la curación de las heridas el resto de tratamientos las cremas de lanolina los aceites esos sprays no demostraron ser efectivos por lo tanto resumen respecto a las grietas mensajes importantes buscaremos la causa reforzaremos la confianza de la madre vamos a probar varias opciones para ir colocando al bebé a ver si conseguimos una que le facilite un mejor agarre y no genere dolor a la madre también importante fomentar el contacto madre-bebé y recordar que la succión es del pecho no se succiona del pezón sino del pecho os vuelvo a poner una imagen para recordarlo no hay que ir a hacer ese anclaje superficial en el que el pezón se va a ver comprimido contra el paladar duro sino que el anclaje tiene que ser profundo pasamos ya a hablar de las mastitis las mastitis el nombre mastitis significa inflamación de la mama esa inflamación puede o no implicar una infección bacteriana de hecho muchas veces es un proceso continuo en el cual pues empezamos por una zona de muchas veces de éstasis de leche provocado por varios motivos porque hay un desete brusco porque las tomas sean poco frecuentes porque tengamos una zona del pecho en el que el drenaje o el vaciado no sea tan efectivo y por ejemplo porque hay un conducto obstruido y nos quede esta leche acumulada si no se resuelve esta éstasis de leche puede aparecer a continuación una infección el germen con más frecuencia y con diferencia encontramos en las mastitis infecciosas eres el esafilococo aureus el diagnóstico de la mastitis va a ser sobre todo clínico veremos una zona de la mama dolorosa caliente inflamada y en forma de cuña generalmente vamos a identificar una fiebre de más de 38 y medio con síntomas generales pseudogripales con escalofríos de hecho a veces es lo primero que notan las puérperas las madres esta fiebre este malestar general y luego las exploraciones cuando podemos constatar que en realidad se trata de una mastitis solo en algunos casos se recomienda el cultivo de leche con antibiograma esto lo vamos a realizar en caso de que no haya respuesta antibiótico en dos días si se trata de una mastitis recurrente o de adquisición intrahospitalaria o en pacientes alérgicas a los antibióticos habituales también en casos graves y atípicos nos debemos plantear tomar una muestra de la leche para hacer este cultivo y antibiograma el tratamiento de la mastitis se va a basar sobre todo en todos los casos en estos tres elementos es el tratamiento conservador que vamos a realizar en todos los casos luego veremos que el antibiótico lo vamos a reservar para ciertas ocasiones es decir que muchas veces las mastitis vamos a conseguir resolverlas con estos tres elementos que os explicaré a continuación esto por lo tanto lo vamos a hacer en mastitis poco sintomáticas o que lleven menos de 24 horas de evolución de entrada y muy importante vamos a asegurar un vaciado eficaz del pecho como hemos visto ese acúmulo de leche es probablemente el que ha originado inicialmente el factor predisponente para la mastitis y por lo tanto tenemos que conseguir que se drene adecuadamente por lo tanto vamos a animar a la madre a seguir amamantando para nada es el momento de dejar de amamantar y sobre todo también de ese pecho si el bebé por lo que fuera no acabara de drenar bien ese pecho lo podemos facilitar mediante masaje y también mediante una extracción manual de leche o con sacaleches puede pasar que haya un rechazo unilateral de ese pecho que el bebé no quiera amamantar de ese pecho eso no es porque la leche no sea adecuada para él que no sea buena pero sí que es verdad que al acumular más sal puede tener un cierto sabor más intenso más salado y por lo tanto que eso le genere un rechazo por el sabor únicamente en cuanto a las medidas de soporte pues importante también que conseguir que esa mamá descanse asegurar un buen descanso materno y una correcta hidratación y alimentación el tercer pilar serían los antiinflamatorios los angésicos conseguir un buen alivio del dolor y de la inflamación que eso también lo podemos conseguir mediante la aplicación de frío entre tomas y de calor local justo antes de la toma y sobre todo pues de entrada sería una pauta de ibuprofeno alterno con paracetamol si es necesario en el caso de mastitis muy sintomáticas o mastitis que no nos han mejorado con 12-24 horas de manejo conservador vamos a iniciar tratamiento antibiótico como primera lección siguiendo esta guía PRIVAM que es la más reciente que ha salido vamos a recomendar cefadroxilo un gramo cada 12 horas en caso de alergias o necesitar terapias alternativas se utilizaría clotrimoxazol o la clindamicina hay que evitar en general la moxicilina clavulánico puesto que tiene una actividad anaerobicida que no nos es necesaria en este caso y la cloxicilina por su baja biodisponibilidad oral son tratamientos en general largos de unos 10 días aunque se pueden alargar o acortar si fuera necesario la situación de encontrarnos una paciente embarazada que se plantee una lactancia materna teniendo un antecedente de un cáncer de mama de haber recibido un tratamiento es una situación que nos puede aparecer bastante a menudo puesto que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres de hecho los tratamientos contra el cáncer de mama pueden afectar un futuro amamantamiento en múltiples aspectos por lo tanto las madres que tienen una historia previa de cáncer y quieren amamantar tienen que recibir un asesoramiento y soporte especializado de cara al manejo de su lactancia es decir no es que no sea posible pero sí que pueden aparecer una serie de dificultades y tenemos que estar alerta y darle a herramientas empoderarla para poder solucionarlo tienen que saber que amamantar no está asociado a un riesgo de recurrencia del cáncer vamos a analizar un poquito los diferentes tratamientos del cáncer y cómo estos pueden influir en una lactancia en el caso de la cirugía en concreto pues si hemos realizado una mastectomía esta paciente va a tener que realizar una lactancia unilateral solo podrá amamantar de uno de los pechos tanto si se ha hecho o no conservación del complejo areola pezón si se ha conservado la tenemos que informar que no es funcional y por lo tanto tiene que dar el pecho del pecho contralateral si se ha realizado una cirugía conservadora lógicamente con radioterapia también tiene que hacer un amamantamiento unilateral por un lado la cirugía puede haber reducido el tejido mamario y puede haber dañado los nervios esenciales para el reflejo de eyección y por otro lado la radioterapia puede provocar cambios histológicos irreversibles como fibrosis y eso conlleva muchas veces también que el pezón pierda elasticidad tenemos que informarla que un solo pecho puede producir suficiente leche para un bebé pero que aún así vamos a hacer un seguimiento estricto de la ganancia ponderal del bebé por si fuera necesario por ejemplo aumentar la producción de ese pecho con sacaleches respecto a la quimioterapia también se recomienda es decir si la paciente ha tenido una atención de una quimioterapia vamos a hacer una monitorización del peso del bebé porque también esa quimioterapia puede conllevar una baja producción de leche en el en el campo de la hormonoterapia tenemos que tener en cuenta que por ahora se desconoce la compatibilidad del tamoxifeno con la lactancia en el caso de los inhibidores del aromatasa están contraindicados y por ahora las guías europeas recomiendan suspender el tamoxifeno durante la lactancia se están haciendo estudios para evaluar la suspensión durante dos años de la hormonoterapia en pacientes que quieren amamantar muchas gracias por vuestra atención espero que hayáis aprendido mucho os dejo aquí mi email de contacto por si surgiera alguna duda